Hola y bienvenidos a Orientador Móvil, como transferir información de la memoria interna a la micro SD en un Moto E5 Plus Lo explicaremos aquí, a continuación Bueno para las personas que tengan este equipo, que generalmente viene de 16 GB y de pronto lo tengan saturado, lo tengan lleno Pues ese es el tutorial correcto, recuerden y tengan muy claro que la memoria que necesita este equipo no interesa tanto la marca sino la categoría En este caso necesitan una clase 10, en la descripción del video va a quedar muy claro donde la pueden comprar y donde pueden averiguar más sobre el tema de la memoria micro SD Dicho eso, en Motorola viene dos funciones en cual ustedes pueden hacer o transferir información Vamos a ir a la parte de configuración y en configuración vamos a encontrar en almacenamiento En este caso estamos utilizando una memoria de prueba, una memoria de 4 GB Lo recomendable para este equipo es utilizar una memoria de 16 GB para arriba Y acá vamos a hacer dos pruebas Este equipo maneja dos versiones o dos configuraciones de la memoria micro SD En este caso yéndonos acá a la parte de opciones de almacenamiento nos permite mover a medios Cuando nosotros hacemos eso, es decir, toda la información lo que es fotos, música y videos pasaría a la tarjeta SD Si yo ya quiero pasar a aplicaciones, este no es la configuración correcta Únicamente la micro SD se volvería una memoria auxiliar, es decir, algo alternativo donde únicamente y expresamente queda pasando lo que es archivos de multimedia Es decir, fotos, videos y música En las fotos y videos de música, ejemplo, voy a tomar las fotos que haría únicamente pasando fotos que tomen la cámara Pero si me envían una foto de WhatsApp, eso va directamente a la memoria interna Entonces para las personas que quieran configurarlo como almacenamiento externo, lo pueden hacer Pero si de pronto ustedes ya desean es configurarlo como almacenamiento interno Vamos directamente nuevamente acá, opciones de almacenamiento Vamos a darle formatear como almacenamiento interno Y acá automáticamente la memoria micro SD se vuelve memoria interna Es decir, que si tengo un equipo de 16 GB, pues este pasaría a tener 32 Y automáticamente pasarían aplicaciones, pasarían imágenes, pasaría música Se empiezan a compartir de forma automática, así de fácil y sencillo Bueno, en este caso como se dieron cuenta, mire, yo puedo llegar y empezar a pasar información A poder darle transferir ahora o transferir más tarde En este caso para hacer más rápido el video, ustedes deben de utilizar esta opción de una vez Transferir ahora para empezar a desocupar la memoria Pero en este caso vamos a colocar transferir más tarde Y automáticamente ya queda lista la tarjeta configurada Para que empiece a compartir información, aplicaciones, todo lo que ustedes quieran Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado Vamos a dejar una encuesta donde nos digan si en realidad este video les pareció útil o no Bueno amigos, esperamos que este video tutorial les haya gustado No se olviden de suscribirse a nuestro canal Como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla No siendo más, chao, hasta un próximo video Chao, chao Chao Chao